de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de México y coordinador parlamentario de Morena, Maurilio Hernández, amenazó con golpear al diputado panista Francisco Santos Arreola, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas. Lo anterior terminó por reventar la sesión de las Comisiones Unidas de Finanzas Públicas y de Planeación y Gasto Público, que están analizando el presupuesto de ingresos y egresos para el 2022 del gobierno del Estado de México. Además, los diputados morenistas encabezados por Maurilio Hernández abandonaron la sesión y se negaron a dialogar con el diputado panista Francisco Santos. Qué bonito, ante la falta de diálogo, los guamazos.